Y en acta Sánchez López, los cinco de Don Fidel, el último de sus hijos, hoy se ha reunido con él, la traje, la trastornaron a sus hijos y mujeres. Con mil quince fechas corrientes, veintisiete el primer mes, acaso su vez que su hermana quería desfallecer, ¡Ay qué terrible tragedia! ¿Y qué le vamos a hacer? Ser amigo del amigo, un hombre de mucha ley, alegre y enamorado. Y Chajaranchero, también, sacaba muchas tonteras. Nos reímos mucho con él. La trilidad y la gloria, tu bella de covarios, también, tus hijos de mi que a consuelo, aquella hermosa mujer, la que te dio dieciocho hijos. Todos podemos creer, que aún no creen en tu calla, no lo volvamos a ver. Música Te quedaras en la mente, mis corazones también De tus hijos y tu nieto, también de tu mujer Hoy descansas con tu padre Y tus hermanos también